¡Ay, ay, ay, la, 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 ay, la. ¡Ole! ¡Mírala qué guapa! ¡Mírala qué! Pero tú también estás muy guapa hoy que traes las uñas pintadas. ¿Quién te pintó las uñas? Yo. Sí, ¿y quién te pintó esas uñas tan guapas? Yo. ¿Los pintaste tú? Sí. Ah, pues muy bien. Y es un color guapísimo, me gusta muchísimo. Es así, es fresco, fresco, fresco. Es un color fresco. Hola, hola. En el querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los rincones del alma. ¡Qué bonito! Me ha gustado muchísimo. Muchísimo. Que tú serás el bien de mi vida. Tú serás el bien de mi alma. Me encanta estar por aquí. ¿Te gusta estar aquí con nosotros, Elvira? Sí. ¿Te lo pasas bien? Muy bien. Me alegro muchísimo de eso. Yo también me alegro. José, tú poste nervioso enseguida. Sí. Anda. Sí. Pues cantando y trabajando. Pero canta también, que la boca la tienes libre. Mientras trabajas, cantas. Vamos a darle un... ¡Ay, sabora! ¡Ay, San Vicente! ¡Para vos, nena! ¡Ay, chaselorense! ¡Ole! ¡Ole! Tú sí que eres buena, Elvira. ¡Ole! ¡Ole!